he subido al atabu os lo he dicho muy bien he estado repentemente prohibido topar en atabu por respeto humanitario porque se lealtó y antes como abres me deja aún el principio lo ves ya te lo he dado ahhh 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 Ahora vamos a ver si yo lo sé, lo has puesto un huevo o qué, grita fuerte, huevo.